Porque una madre merece un corazón, un corazón que huele, un corazón que ande, un corazón inolvidable, un corazón bueno. Hoy Señal Cableones brinda este gran homenaje al Día de las Madres. Feliz Día de las Madres de parte de Señal Cableones, canal comunitario. Canal comunitario felicita a todas las madres de Puente Sogamoso por visitar a una mamita, llama al 32380-6692 y participe en una hermosa torta.